Catequistas de la Parroquia San Juan Bautista de la Salle fue sentirnos unidos a pesar de la distancia. Nos conocimos, nos formamos como catequistas de la mano de Jesús y de la Salle y pudimos estar juntos y hacer grandes cosas desde la virtualidad. Mi nombre es Juan Diego Borges Orduz y soy del Instituto San José de la Salle de Bucaramanga y participé de la SCAT 2020. Para mí lo más notorio de esta SCAT fue la cantidad de aprendizaje que pude obtener gracias a las actividades diárticas realizadas por el equipo animador.